Voy a dar por aquí porque hace bastante viento Estamos en el glaciar de Yokohalson Bueno, estáis viendo que en la parte del final de la moneda, esa gigante que ves allí, el glaciar Desemboca en este lado y está lleno de temprano de hielo, que nos hice ver que podéis ver aquí en el fondo Y bueno, lo comento porque aquí es donde salen las excursiones de las cuevas de hielo Que nosotros hemos estado a punto de llegar tarde y perderla porque nos fuimos hacia el otro punto Que es en otro glaciar, que fue donde hicimos la excursión del otro día de ayer Que tenía esa pista impresionante desde arriba de la moneda Pues nos equilibramos y fuimos para allá No, desde allí se hace la que se va por encima del glaciar con los carampones De aquí es la visita a la cueva de hielo que después os enseñaremos también a continuación los vídeos que hemos grabado dentro Bueno, como decíamos, este es el parque nacional más grande de Europa El glaciar que deje enfrente tiene una extensión, para que veamos una idea, de 8.000 kilómetros cuadrados Que es prácticamente la mitad y un poquito más de la provincia de Sevilla O sea que, un pedazo de glaciar que tenemos ahí Como decimos, el más grande de Europa que queda Una bestialidad Muy cerquita de donde hemos estado antes, del lago donde acaba el glaciar Tenéis una playa Es nada, es cruzar la carretera Veis allí los coches aparcados, es el parking Y bueno, lo especial de esta playa es que está lleno de pequeños témpanos de hielo Y podéis aprovechar, veniros aquí, tocarlo, haceros fotos Y ver el paisaje, que mola, mola, mola un montón ¿Ves? Ese de ahí es el río, donde desemboca el lago, al agua Y allí están los glaciares que se han venido hasta aquí Vamos a coger hielo para un cubatita Como os decía, este es el río por donde desemboca el agua del lago Que está a los pies del glaciar Y que arrastra los témpanos de hielo hasta aquí, hasta esta playa Mirad la fuerza que lleva La corriente Como veis, podéis poner tranquilamente en los glaciares, haceros fotos En los icebergs, perdón, en los témpanos de hielo Y bueno, pues tocar un pequeño icebergcito Que no se hace todos los días Gracias Gracias por ver el video.